hola que tal mis queridos chefs bienvenidos una vez más a este su canal la delicia de pao pao como pueden ver en nuestro canal ya es navidad así que la receta que vamos a preparar el día de hoy es una rica y deliciosa ensalada navideña así que acompáñenme a ver los ingredientes de esta deliciosa receta bueno mis chefs entonces los ingredientes que vamos a necesitar son piña repollo verde uvas pasas crema de leche queso doble crema en bloque manzanas limón y azúcar recuerden que los ingredientes quedan abajito en la cajita de comentarios o dentro del vídeo así que vamos a la preparación bueno entonces lo que vamos a hacer primero que todo es preparar la piña yo la pico de esta manera para no coger el corazón es lo que es la lengua entonces yo la saco así la saco de esta manera y la vamos a picar de la siguiente manera listo toda la vamos a picar en trocitos pequeños más o menos de este tamaño y ahora les muestro que vamos a hacer con ella listo bueno entonces ahora como pueden ver ya tengo la piña totalmente picadita en cubitos les recomiendo que la piña sea una piña oro miel que es más dulce para que utilicemos menos azúcar vamos a colocarla en la estufa sin agregarle agua le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a revolver y la vamos a dejar aquí para que ella se vaya cocinando y para que vaya jalando un poquito no la vamos a dejar muy blandita para que no se nos vaya a despedazar y mientras tanto vamos a continuar con la receta se lo dejamos aquí y ahora volvemos bueno entonces ahora vamos a proceder con el repollo como pueden verlo partida a la mitad y vamos a empezar a cortarlo lo más finito posible yo lo hago con cuchillo no sé ustedes porque si tienen algo pues que lo pueda cortar más finito y ahorita que ya lo tengamos listo les voy a contar el proceso para que el repollo nos quede con un sabor bien rico listo bueno mis chefs continuando con la receta como pueden ver ya tengo el repollo picadito piqué más o menos los tres cuartos del repollo que tenía este repollo pesaba tres libras digamos que utilicé dos libras y media porque porque dependiendo de la cantidad de los otros ingredientes asimismo debe ser la cantidad del repollo para que no nos vayas a quedar con más repollo y menos ingredientes de los otros entonces ahora lo que vamos a hacer previamente puse a calentar un agua y lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle el agua al repollo que lo tape y lo vamos a dejar aproximadamente unos dos minutos y vamos a hacer un choque térmico para que el repollo nos quede bien rico vamos a dejarlo dos minutos aproximadamente luego le vamos a botar esta agua y le vamos a echar agua fría listo entonces vamos a dejarlo aquí mientras está bueno entonces pasados los dos minutos lo que hice fue botar el agua que teníamos acá el agua caliente y en esta olla agregué agua fría unos cubitos de hielo y en ese momento vamos a hacer un choque térmico de que le hable y esto para que lo hacemos para que el repollo nos quede con un color bien bonito aparte de eso nos queda bien crunchy bien bien tostadito como decimos por ahí y pues la verdad a mi me parece que queda muy rico al repollo listo entonces no es picar el repollo y prepararlo así no este es un secreto que me enseñaron hace rato y de verdad que queda súper delicioso nuestra ensalada entonces vamos a dejarla allí por unos dos minutos tres minutos mientras vamos picando los otros ingredientes para continuar con nuestra receta bueno entonces pasados cinco minutos así ya está nuestra piña como pueden ver la piña ya misma suelta su agüita aquí en este momentico ya lo voy a apagar y la vamos a dejar allí que se enfríe mientras continuamos con la preparación les recomiendo que esta agüita que hay aquí con azúcar pues que nos quede la piña esto no lo vamos a botar porque eso lo vamos a utilizar y nos va a dar un muy buen sabor en nuestra ensalada listo bueno entonces continuando con la receta vamos con la manzana previamente las manzanas las lavé bien lavaditas con jabón y todo pues para desinfectarlas porque no me gusta quitarle la cáscara y le quito esta partecita de acá de donde vienen las pepitas y las vamos a picar en cubitas si ustedes tienen esos peladores pues si tienen que quitarle la cáscara le quitan la cáscara normalmente me gusta así entonces vamos a picarla así y después de que las picamos ustedes saben que las manzanas se oxidan ¿no? entonces lo que yo hice que tengo por acá es que ya la otra manzana la piqué y aquí le agregue agua y le eché el zumo de un limón para que no se nos vaya a oxidar mientras continuamos con la parte de la receta ¿listo? bueno mis chefs entonces continuando con la receta ya seguimos con el queso lo dejamos un rato en la nevera ¿para qué? pues para que se ponga un poquito más durito porque este queso crema es un poquito blandito entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar también en cuadritos pues más o menos digamoslo más o menos así un cuadrito que uno se vaya a comer y lo vea grandecito que se sienta tampoco tan pequeñito ¿ya? entonces vamos a picarlo así en trocitos y vamos a reservar para continuar con la otra parte de la receta bueno mis chefs entonces ya llegó el momento donde vamos a juntar todos los ingredientes ya al repollo le boté el agua fría toca escurrirlo lo más posible que nos quede bien escurrido para que no nos vaya a quedar agüita en el fondo entonces vamos a ir haciéndolo en dos partecitas ¿vale? vamos a agregar el repollo primero vamos a agregar la piña así con su agüita con la agüita que nos salió no importa esto pues va a dar un sabor espectacular ¿listo? vamos a agregarle aquí vamos a agregarle la mitad del queso vamos a agregarle la mitad de la manzana ya le boté la agüita con limón que tenía y vamos a agregarle la mitad de las pasas ¿listo? para ir integrando muy bien los ingredientes para que vayan cogiendo su sabor vamos a revolverlo muy bien si ustedes tienen de esas cucharitas que son para revolver la ensalada perfecto, la mitad yo no tengo entonces lo hago con mi cucharita de palo pero la idea es integrar todo muy bien y vamos a agregarle en este paso la mitad de la crema de leche que tenemos acá vamos a ir agregando poco a poco y la vamos a ir revolviendo esta ensalada después de que la preparemos la vamos a llevar a la nevera más o menos unas dos horas para que pues los ingredientes cojan un buen sabor y se compacten todos y les cuento que no se van a arrepentir de verdad que esta ensalada es una delicia yo siempre la preparo para navidad y no queda nada en absoluto no queda nada es una ensalada que gusta mucho es espectacular esta ensalada que yo estoy haciendo más o menos alcanza para un promedio de unas ocho o diez personas dependiendo pues como ustedes sirvan si comen bastante pues obviamente les va a salir más poquita pero si si comen más poquito pues les va a rendir un poquito más pero la verdad yo sé que no les va a durar les va a durar porque esta ensalada es espectacular vamos agregando más piña creo que la refractaria me quedó pequeña por lo que estoy viendo pero bueno no me importa vamos haciéndole ahí si nos toca revolver el otro poquito en la olla lo revolvemos y después lo agregamos acá no importa lo importante es hacer las cosas listo vamos a ir revolviendo nuevamente bueno mientras vamos revolviendo les voy recordando que si les gusta el video que estoy haciendo el día de hoy le pueden dar like suscribirse y activar la campanita para que youtube les informe cada vez que suba video estaba un poquito demoradita para subir video porque pues la idea es que los videos que vamos a subir de ahora en adelante van a ser los videos de navidad entonces estamos haciendo un pequeño trabajo para eso y por eso pues me demoré un poquito listo pero muy pendiente de ustedes mis chefs porque ustedes son los que hacen el canal y ustedes son los que disfrutan estas recetas como me lo han dejado saber en los comentarios que he recibido que les agradezco mucho por todo ese aporte les agradezco mucho porque están compartiendo también los videos y eso nos sirve mucho vamos creciendo cada día más y más miren como va quedando si ven ya va quedando cremosita cremosita y el agüita de la piña que nos salió nos ayuda mucho si ustedes quieren la ensalada un poco más dulce le pueden agregar leche condensada personalmente no me gusta me gusta así como queda con ese agrinse suavecito pero si ustedes quieren lo pueden hacer listo entonces para no llenar más la receta le voy a ponerla para allá y vamos a hacer la otra parte listo vamos a ver si este otro tiene un poquito de agüita no, no tiene entonces vamos a hacer lo mismo vamos a hacer esto ¿por qué hacemos esto así? pues para que los ingredientes queden todos bien repartidos no vaya a quedar una parte con con más ingredientes que la otra sino que quede todo bien repartido listo miren miren el color tan bonito que va dando esta ensalada es espectacular quiero que me cuenten si ustedes la han preparado si alguna vez ya la habían escuchado o es la primera vez que la ven aquí nos hizo falta la crema de leche porque yo tengo más crema de leche allí así que ahorita le voy a agregar más porque ya no puede quedar así tan seca también les quería comentar que si ustedes no quieren crema de leche también pueden usar yogur griego sin sabor yogur natural para que les quede pues un poco más sana ¿listo? bueno mis chefs y este es el resultado final de la receta del día de hoy ¿qué tal les pareció? facilísima de preparar ¿no? esta receta como les dije les puede alcanzar más o menos para unas 8 personas o 10 personas que coman una porción más o menos podemos acompañar esta receta con puede ser con pollo relleno con pavo relleno también la podemos acompañar con pernil de cerdo bueno con lo que ustedes quieran ella va muy bien así que vamos a servir una pequeña porción recuerden que la dejamos dos horas en la nevera ¿para qué? para que ella cogiera su sabor así y se compactaran todos los sabores entonces lo que vamos a hacer es que vamos a servir aquí una porción de la ensalada para que la probemos porque esta es la parte más rica de la receta si ven como se ve cremosita miren que el agua de la piña donde calamos nuestra piña fue apenas perfecta ¿listo? entonces vamos a colocar este por aquí y vamos a la parte más deliciosa de nuestra receta que es probarla nos invito a que la preparen ¿no Michelle? recuerden que la idea es que ustedes preparen la receta y me cuenten que tal les quedó miren lo deliciosa que se ve está deliciosa muy rica el dulce como les dije ya depende de ustedes para mí está perfecta así y después de que la dejamos en la nevera toma un sabor espectacular así que Michelle no siendo más por el momento los dejo yo sigo comiendo y nos vemos en otro video próximamente en nuestro canal chao chao chau